Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño Y como sangre alegría, y se me acaba la vida, ya no, ya no, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo, llevo por dentro Y me consumo, cuando te siento, las mañanas junto a ti son, son como el cielo inmenso Este amor es como mal, algo que se va a escapar, no, 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 no cabe en mi pecho Para mantenerme vivo, necesito este motivo, que en ti, 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 lo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un rindo Que va en el cuento Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el negro Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un rindo Que va en el cuento Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate esto que yo llevo Muy dentro Es lo que yo llevo dentro Ay, sí, sí, oh yeah Es lo que yo he mirado Y al anillo, por su hijo y al beso Ah, yo llevo, yo llevo, yo llevo dentro Es lo que yo llevo dentro Es lo que yo llevo Llévatelo todo, esto también Es lo que yo llevo, es lo que yo llevo Es lo que yo llevo, es lo que yo llevo Me veo, me veo, me veo, me veo Es lo que yo llevo dentro Es lo que yo llevo Muy dentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Allí, oh, oh, oh Gracias.